Ahora con ustedes, entrevista con el candidato, hoy Eduardo Fernández. Estamos a través de Radio TV Despierta Venezuela y bueno, tenemos el agrado y el gusto de invitar a entrevistar al doctor Eduardo Fernández. Muchas personas no conocen a Eduardo Fernández. ¿Quién es Eduardo Fernández? Por favor, doctor Eduardo, dígale a todas las personas quién es usted, principalmente los jóvenes que tienen 18, 20 años, 22 años y no saben de su trayectoria. Hola Ángel, muchas gracias por tu llamada y por tu entrevista. Bueno, es así como muy incómodo hablar de uno mismo. Yo soy un venezolano nacido en Caracas hace 80 años, el 18 de octubre de 1940. Figúrense ustedes, era presidente de Venezuela para ese momento el general Eleazar López Contreras. Estaba terminando su periodo. Y bueno, yo soy un venezolano que estudió Derecho, que se casó con una señora maravillosa llamada Marisabel, que tengo cinco hijos, que tengo cinco nietos, que fui secretario general nacional de un gran partido político que existió en Venezuela, llamado el Partido Social Cristiano Copey, que fui candidato a la presidencia de la república en 1988. Obtuve una altísima votación, pero Dios mediante no logré ganar, así que me ahorré el tener que pasar por una prueba tan difícil como esta. He sido un venezolano interesado en el desarrollo de Venezuela, desarrollo político a través de más y mejor democracia, desarrollo económico a través de una economía social de mercado, justicia social, igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, una política sometida a los principios éticos, y al mismo tiempo una nación moderna con servicios públicos que funcionen, agua, electricidad, etcétera, y un país sin corrupción. Estas han sido las banderas, los temas por los cuales he luchado a lo largo de casi que 60 años, porque desde que tengo 20 años, el año 58 cayó la última dictadura militar que pensábamos que iba a haber en Venezuela, ahora estamos sometidos de nuevo a un régimen de dictadura apoyado por las Fuerzas Armadas, pero bueno, eso es lo que soy, y Ángel Rincón muy amablemente considera que tengo algo que decir y por eso seguramente me llama para... Primeramente, mi respeto, doctor, sé que usted es un hombre que ha luchado mucho por nuestro país, por la unión de todos los venezolanos, un hombre sumamente cristiano, creyente, y que cree principalmente en la reconciliación de todos los venezolanos. En estos momentos, bueno, estamos viviendo momentos bastante difíciles, pero en la antigüedad siempre, por decir algo, cuando estaban los reyes, tenían su consejo de ancianos, porque los ancianos eran los que aconsejaban a los reyes en las circunstancias más difíciles para resolver los problemas que se presentaban ante las guerras, las economías y todas las circunstancias que vivieron. Igualmente, el César tenía su grupo de senadores que eran los que le indicaban qué hacer. Eduardo Fernández, un hombre con una gran trayectoria, ¿qué puede aportar? ¿Cómo podría ayudarnos, asesorar, para que todos los venezolanos podamos reencontrarnos y, como se dice, reconstruir nuestra patria? Ya que hay una situación bastante difícil en el país y realmente, a la final, todos somos venezolanos y todos queremos a esta patria que es hermosa y bellísima como es Venezuela. Pues justamente, Ángel, uno de los problemas más serios que ha enfermado a Venezuela es la desunión, la división. Esto se hizo particularmente presente a raíz de la llegada al poder de este fenómeno que llaman el chavismo. Porque el chavismo no vino a unir a los venezolanos sino a dividirnos. A dividirnos entre el pasado y el presente. A dividirnos entre los ricos y los pobres. A dividirnos entre los escuálidos y los revolucionarios. División, división, división. Y la Sagrada Escritura dice que nunca un país puede prevalecer si no está unido. Venezuela debe unirse alrededor de una agenda para construir un país moderno que tenga más y mejor democracia que tenga desarrollo económico para que todos los venezolanos podamos vivir bien que tenga justicia social para que no haya unos pocos venezolanos con mucho dinero y unos muchos venezolanos sin nada con que vivir. Tenemos que trabajar por mejorar la educación. La clave del mundo futuro está en la educación no en el petróleo, en la educación. Y los venezolanos tenemos que darle prioridad a una política dirigida a garantizar educación de calidad para todos los venezolanos. Un país moderno es un país sin corrupción sin arbitrariedades que respete el Estado de Derecho que respete los derechos humanos que no se violen los derechos humanos que no haya presos políticos. Entonces yo aprovecho esta conversación contigo, Ángel para invitar a todos los oyentes a que luchemos luchemos por esa agenda de unidad nacional más democracia mejor desarrollo económico mayor justicia social más y mejor educación erradicación de la corrupción respeto al Estado de Derecho respeto a los derechos humanos todos son motivos para la unidad de los venezolanos y para que no sigamos perdiendo tanto tiempo en pleitos inútiles y en divisiones que no producen ninguna consecuencia positiva para el país. Venezuela tiene un gran potencial Venezuela tiene un gran futuro y a los jóvenes que pueden estar escuchando esta conversación les recomiendo que se preparen, que se formen que se eduquen lo mejor posible y que nunca pierdan de vista la conveniencia de trabajar por Venezuela y por los venezolanos. Tenemos la posibilidad de hacer de Venezuela un gran país con justicia para todos con desarrollo para todos y con igualdad de oportunidades para todos. Doctor, muy buenas sus declaraciones ya que yo opino igual que usted que debemos buscar la unión de todos los venezolanos y la reconciliación. Yo, en mi primer voto cuando tuve la posibilidad de votar mi primer voto fue por usted porque el otro candidato no me gustaba no me llenaba no llenaba mi expectativa no estaba de acuerdo y pensé que oye, pensé y siempre he visto lo he visto usted con unos principios bastante cristianos porque hemos estado basados principalmente en la Biblia la Biblia te habla del amor de la reconciliación de la unión entre todos los venezolanos yo tengo principalmente amigos de los dos lados amigos opositores chavistas cualidos como quieran llamarse revolucionarios y con todo me las llevo muy bien no tengo ese problema ¿cómo podríamos nosotros hacer que todos los venezolanos entiendan de que somos todos iguales una misma patria una misma bandera y realmente oye perdonarnos y llegar a ayudarnos una primera pregunta si el presidente de la república Nicolás Maduro lo llama a usted un hombre de alta experiencia para que lo asesore lo ayude a reconstruir el país usted estaría usted se reuniría con él y la segunda pregunta ¿qué es unión para el progreso? ¿por qué nace unión para el progreso? bueno comienzo por decirte lo siguiente yo siento que tengo la obligación de estar a la orden de cualquier persona de cualquier venezolano que piense que yo puedo decir algo útil para ayudar a resolver los problemas del país si el señor Maduro considera que yo puedo decirle algo que lo ayude a aliviar el sufrimiento de los venezolanos pues tengo que estar en la mejor disposición de colaborar en relación con unión y progreso ocurre lo siguiente una de las arbitrariedades más negativas cometidas por el gobierno ha sido interferir intervenir las direcciones políticas de los partidos más importantes lo hizo con COPEI lo hizo con Acción Democrática lo hizo con Primero Justicia con Voluntad Popular es decir nombrar como dirigentes de esos partidos a personas de la confianza y de la amistad del gobierno con lo cual esos partidos perdieron su autonomía de acción y su independencia entonces un grupo de ciudadanos resolvió formar un movimiento político con una tarjeta por la cual se pudiera votar es difícil votar por los candidatos presentados por los partidos políticos sometidos al gobierno subordinados al gobierno entonces se creó esta tarjeta para trabajar por dos cosas por la unión de los venezolanos como hablábamos al principio es demasiado importante que Venezuela recupere el sentimiento de unidad nacional y por el progreso unión y progreso y ese progreso es progreso material pero también progreso espiritual es progreso político, democrático, institucional pero también es progreso económico y progreso social y progreso educativo y progreso en el mejoramiento de los servicios públicos hay figuras muy importantes que están poniendo sus nombres a la orden con esa tarjeta de unión y progreso como por ejemplo el doctor Luis Mata Mollejas que es presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y Sociales y que es candidato número uno en la lista nacional de unión y progreso también hay personas como Mercedes Malavé que es una comunicadora social de primera categoría de una gran formación una mujer joven que está también dispuesta a ayudar a la construcción de una Venezuela mejor está también gente como María Carolina Uzcategui en el estado Trujillo que fue presidente de Conce Comercio está Miguel Parra Jiménez que es una figura política muy importante del estado Carabobo ahora residenciado en Caracas y trabajando por unión y progreso de modo que es un movimiento político que invita a los ciudadanos a participar no podemos quedarnos de brazos cruzados tenemos que luchar tenemos que participar y a participar con una tarjeta que no está contaminada por el gobierno no está subordinada a los intereses políticos del gobierno sino que es una tarjeta al servicio de Venezuela y de los venezolanos Doctor un último mensaje para todos los radioescuchas de Radio TV despierta Venezuela y todos los venezolanos ya que esta entrevista será retransmitida en diferentes emisoras de radio y muchas personas van a estar escuchándola un mensaje porque muchas personas que se sienten ahorita con desesperanza un poco cabibajo han perdido como se dice la fe en Dios y en muchas cosas porque ya hemos visto como la economía se ha comido el sueldo bueno hay muchas personas que realmente no tienen como sobrevivir entonces es realmente trágico lo que está viviendo ahorita Venezuela por la economía por las situaciones por los problemas que se han presentado por diferentes causas un mensaje para todos los oyentes y bueno invitando a votar el 6 de diciembre bueno y háblenos un poco también de la filosofía la filosofía que muestra el partido unión por el progreso que es lo que su filosofía inicial como la la social cristiano del partido COPEI que tiene unos principios muy buenos quisiera saber cuáles son los principios de lo principal aparte de la unión y el progreso cuáles son sus bases gracias Ángel muchas gracias por esta oportunidad voy a comenzar por el principio no nos dejemos robar la esperanza este país tiene un gran potencial depende de nosotros somos nosotros los venezolanos los que podemos rescatar a Venezuela y construir un país moderno con con igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos la comunidad internacional es un factor muy importante agradecemos mucho la preocupación y la solidaridad de otros países y de figuras y personalidades de otras nacionalidades pero somos básicamente los venezolanos los que tenemos que salvar a Venezuela el movimiento unión y progreso es un movimiento inspirado en los valores del humanismo cristiano y es un movimiento que invita a luchar por lo siguiente por una nación venezolana más unida menos dividida menos confrontada los que quieran luchar por la unión de los venezolanos tienen un puesto de lucha en unión y progreso queremos luchar además por un país cada vez más democrático o sea un país donde impere la ley el estado de derecho y no la arbitrariedad de la fuerza armada o de el régimen de turno sino un país donde prevalezca la constitución y las leyes el estado de derecho y las normas jurídicas queremos luchar por un país invitamos a todos los venezolanos a incorporarse a unión y progreso para luchar por un país en el cual haya progreso económico que vengan inversiones nacionales inversiones internacionales inversiones privadas inversiones públicas a colaborar con el desarrollo del potencial económico de Venezuela para que tengamos más riqueza más oportunidades de empleo de empleos modernos bien pagados y bien estables un país donde no haya tanta pobreza y tanta miseria Venezuela tiene suficientes recursos como para garantizarle a todos los venezolanos un nivel de vida compatible con la civilización con con las exigencias de la dignidad de la persona humana queremos un país con más y mejores servicios públicos donde todo el mundo tenga agua y agua de calidad donde tenga servicios de energía eléctrica donde tenga servicios de educación donde tenga servicios de salud y que la salud sea para todos a veces uno piensa que enfermarse es un lujo para solamente la gente muy rica bueno pues todos los venezolanos debemos tener la posibilidad de acceder a un servicio de salud pública satisfactorio y moderno de modo que la invitación que hacemos desde unión y progreso es a no dejarnos arrebatar la esperanza Venezuela necesita amor más que odio necesita unión más que venganza necesita trabajo constructivo y positivo más que confrontaciones inútiles de modo que muchas gracias ángel por esta llamada por esta invitación a conversar y siempre estaremos a la orden de Venezuela y de los venezolanos para lograr un país más desarrollado con mayor capacidad de felicidad para todos sus ciudadanos Venezuela tiene futuro y ese es mi mensaje no nos dejemos arrebatar la esperanza muchas gracias doctor por ese mensaje tan efusivo y bueno tan esperanzador si quiere decir algunas otras palabras sus redes sociales cómo comunicarse qué puede apoyar en qué se les puede apoyar qué se les puede ayudar dónde están ustedes ubicados para que la gente sepa una alternativa para todos los venezolanos bueno te voy a mandar los datos te voy a pedirle a la gente de Unión y Progreso que te hagan llegar toda su información y bueno y muy agradecido contigo muy agradecido por la invitación a mí y por el el ofrecimiento para que Unión y Progreso pueda dar a conocer su su punto de vista bueno tuvimos entrevistando al doctor Eduardo Fernández a través de Radio TV Despierta Venezuela invitamos a que sigan a través de nosotros escuchando nuevas propuestas para mejorar nuestro país y a través de nosotros no 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 Gracias por ver el video.